Hola amigos de People en Español, ¿cómo están? Acá mi esposo Carlos y yo queremos darle la bienvenida e invitarnos a que conozca nuestra casa. Ve, aquí realmente casi nunca estamos, pero nos encanta sentarnos juntitos y empezamos a decidir qué película vamos a ver porque casi nunca podemos. Miren, este lugar es el lugar más favorito de nosotros porque es el día que hacemos absolutamente nada. Los sábados que podemos descansar. ¿A dónde vamos? Aquí no queremos salir, es a descansar la mente sentada en el sofá. Además que siempre es la película, ¿qué le eliges? Claro, porque tú no lo eliges, tú eliges más. Esta área de acá es nuestra cocina, pero miren, en esta isla no saben lo importante que es porque no sé si te acuerdas amor, pero cuando empezamos a trabajar en casa, gracias mi vida bella. Cocina o no cocinas, pero que se hace un buen café. Me está descubriendo, mira, el que cocina es el, es verdad que no cocina, pero se hace un buen café y él me lo hizo ahora. Pero aquí es donde siempre conversamos, cuando empezamos a trabajar en casa, nos dimos cuenta de que casi no pasábamos tiempo juntos, nos envolvíamos cada uno en su oficina. Entonces dijimos y llegamos a un acuerdo. Todos los días vamos a desayunar, almorzar y a cenar juntos. Y aquí lo hacemos y ahí hablamos de todo lo que pasó en el día. Así es, mi amor. ¿Verdad? Esto es uno de los lugares que definitivamente vamos a extrañar mucho. Ay, yo sé que sí. Ustedes ven 10 espacios, aunque somos dos nada más, pero es que tanto la familia de Carlos como mi familia es muy grande y aquí hemos vivido momentos hermosos con nuestros hijos, con el grupo de matrimonios de la iglesia, con nuestra familia, pero sabemos que cuando regresemos vamos a seguir haciendo. Bueno, allá, fíjense, nos va a tocar compartir oficina. Otra vez. Vamos a regresar a los principios. Porque cuando mi esposo tomó esto, este era el cuarto de mi hijo, de nuestro hijo Juan Daniel. Cuando Juan se fue, no se me olvida, él estaba por eso saliendo con sus maletas que se mudaba emocionado y ya mi esposo estaba entrando a tomar posesión de la oficina. ¿Tú te acuerdas? Claro que sí. Se tiene que entrar a producir rápido. Pero bueno, estamos seguros que ya vamos a estar en una sola, pero produciendo lo mismo y además trabajando para Dios. Les confieso, este lugar lo voy a extrañar mucho. Después que lo hicimos todo. Sí, sí, ¿no? Y yo entrando aquí a ayudarte a cambiar las cosas y arreglarte esto. ¿Quién soy yo? ¿Cómo tú lo dices? Como mi niña. Él me dice que yo soy su niña porque es verdad. Él me ayuda y me saca de todos los aprietos, pero imagínense, la remodelamos recientemente. Y ahora me toca dejarlo todo para irme a compartir oficina con mi esposa. No sé si llevarme. ¿Me llevo los Emmys? No caben. ¿No caben? ¿En la oficina o en el carro? En la oficina que vamos a compartir. Bueno, me lo llevo en mi corazón. Ven, las mujeres yo sé que me van a entender. Yo soy obsesiva con que mis cojines estén bien, que esté tendidita la cama. Me encanta mantenerla. Este, aquí donde nosotros todas las noches... Carlos Javier, esto usted sabe que tú puedes hacerlo. Pero me quiero tirar en mi cama. Carlos Javier. Ven, eso es lo que hacen los hombres. Yo no entiendo eso. No entiendo eso. Tú la vas a tender, yo no. Bueno, muchos de ustedes siempre que sacamos fotos nuestras nos preguntan sobre esta casita del árbol. Y les hago la historia. Cuando nosotros vinimos a ver esta casa por primera vez para ver si la compramos y yo vine a esta terraza. No había visto el resto de la casa. Y le dije a Carlos, esta es la nuestra. Mira qué cosa más hermosa. Y en eso es lo que te enfocaste. Claro. Yo la quiero tumbar para agrandar más la casa. No, para nada. No me la puedo llevar. Pero todavía guardo esos recuerdos de Daniela, mucho más chiquita, que subía, ponía fotos de ella, llevaba a las amiguitas, nuestros sobrinos que suben. Hay que mantenerla. Sí, ya no hay más. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esta es nuestra simple casa que amamos y que aunque no mudamos y nos vamos de Miami, aquí va a quedarse nuestra familia e igualmente estaremos regresando porque no nos vamos para siempre. Les queremos mucho, les amamos. Bendiciones.